Hay una oportunidad para que ganes dinero. Te invito, dale una oportunidad, una, una, al Cofilagen o Cafelageno. ¿Quieres ser un distribuidor autorizado de Cofilagen en Estados Unidos o de Cafelageno en México? Te vamos a hacer un descuento enorme para que ganes dinero. Véndeselo a tus familiares y amigos y te garantizo que vas a ganar dinero. Vas a ganar premios y hasta reconocimientos. El Cofilageno es colágeno con café, vitaminas y minerales. Sirve para que crezca el cabello, crezca las uñas, se quiten manchas en la piel, se quiten arrugas. Todas las personas queremos ser bellas. Todos, hombres y mujeres. Cofilageno, joven y bella por siempre. Así que si quieres ganar dinero, únete a nuestro grupo. Te damos una credencial. Te vamos a dar capacitación constante para que sepas cómo vender el Cafelageno, el Cofilageno en México o en Estados Unidos. Y además te vamos a proporcionar documentos, videos, fotografías de testimonios de gente que ha utilizado el Cafelageno y que ha mejorado. De su piel, de su cabello, de sus uñas y muchas cosas más. Así que haz dinero. Únete a nuestro equipo de Cofelageno o Cofilageno.